Los héroes nunca mueren Los héroes nunca mueren Bien, ¿dónde me necesitan? A poca distancia del objetivo, todos en formación conmigo Nadie puede esconderse de mí Los héroes nunca mueren Muerzo, es un buen control del objetivo, paz en la imposición ¡Armadura! ¡Victoria! La jugada de la partida Los héroes nunca mueren ¡No! ¡No!